Tampoco. Detengo. A ver... ¿Estás...? Vamos. Despejado. Vamos. ¿Me dirás qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Eli... Te he visto respirar esporas. Ya te lo dije. Soy inmune. Vale. ¿Eres inmune? Venga ya. Me mordieron ya hace mucho. ¿De qué cojones estás hablando? Me mordieron y no me pasó nada. ¿Entonces la abrasión? María y Tommy y Joel solo lo saben ellos. Bueno... ¿Y ahora tú? No puedo... infectarte si eso te preocupa. Aunque... Tampoco puedo hacerte inmune. Tampoco puedo hacerte inmune. Venga ya di algo. Eli... Creo que estoy embarazada. ¡Qué! ¿Qué? Tranquila... no es tuyo. ¿Pero qué...? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nada. Necesito descansar un momento. Tiene que ser de coña. ¿Desde cuándo lo sabes? Tuve un retraso ahora, unas semanas. ¿Unas semanas? ¿Pero cómo... ...pudimos haber vuelto? No sabía que... ...no estaba segura, ¿vale? No quería ser un les... Pero ahora sí lo eres, ¿no crees? Voy a... ...comprobar que esté todo despejado. Tú descansa. Sí. ... Gracias. Cuánta gente morirá en esta obra. Gracias. No se puede ocultar algo así. Gracias. 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 ¿Qué es esto? Pues muy bien. Gracias. 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 Muy bien. Vaya. Ah, Joel. Te encantaría ver una peli aquí. Vaya. Vaya. Gracias. Qué miedo. Ah, qué va. ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres estropearte la sorpresa? No sé. ¿Es un dinosaurio? Anda, déjalo. No te lo pienso decir. Bueno, ¿es un... elefante? ¿Es un... descapotable? No lo vas a adivinar. ¿Es un perrito? ¿Son un porrón de gatitos? ¿Una camada? ¿Una camada? Un montón de gatitos. ¿Y por qué no los llamas un montón de gatitos? Pues no lo sé. Pero se dice camada. Ten cuidado. Lo tengo. ¿Qué coño te pasa? Tendrías que verte la cara. ¡Por poco me ahogo! ¿Qué vas a ahogarte? Tienes problemas de confianza, chica. ¡Tú ríete, carcamal! Ya verás. Es por ahí. ¡Eres lo peor! Cada vez nada es mejor. Acuérdate, no basta con zarandearse. Tienes que... ...fujar el agua con todo el brazo. Bla, bla, bla. Me alegra que se te vaya quedando. Eli, ven aquí. Mira esto. Lo ves justo ahí. Mira. Sí. Lo veo. ¿Sí? Parece... ¡Oh! ¿Cómo sienta? ¿Te refresca? Pero no es tan divertido cuando te empujan, ¿eh? Bueno. Lo cierto es que había que pasar nadando por aquí. ¿Y eso por lo de antes? ¿Cabreado? Sí, estoy muy cabreado. Venga, vamos. Hay que bucear por ahí debajo. Coge aire. Sí, no hay problema. No hay problema. Es... ...mi profe de historia de sexto que quiere disculparse por ser un capullo integral. ¿Cómo dices? Mi colega y yo discutíamos cada vez que llamaba terroristas a los luciérnagas. Nos castigaban mucho. Deberías aprender a no irritarte tanto por lo que la gente diga. Cuesta si son unos capullos. Reitero lo que he dicho. ¿A dónde me llevas? ¿Son unas zapatillas nuevas? ¿Pero cuántas tienes? No las suficientes. Ven. Vale. A la mierda. Me he cansado de adivinar. Bien. ¿Pero es una colección enorme de cómics? No, espera. ¿Una colección nueva de DVD? Sí. Sí. ¿Qué? Sí. Y punto. ¿Y qué hay de los Laser Fisk? Dicen que son un puntazo. ¡Púter! Joel. Hemos llegado. ¡Madre mía! ¡Es un dinosaurio! Sí que lo es. ¡Joel! ¡Es un puto dinosaurio! ¿Qué es esto? Es un libro. Es de dinosaurios. Vale. Muy bien. ¡Ja, tío! ¿Quieres probártelo? Pues no. Tú te lo pierdes. ¡Hala! ¡Mira qué garras! Es un velociraptor. En realidad, es un... Dei... Dinonicus. Seguro que son velociraptores. Sí. Bueno, al menos los llamaban así en una película en la que salían. ¿Qué? 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 Vaya nombre para estos chiquitines. Sí. Sí. Se te echarían encima. ¿También salían en una peli? La verdad es que sí. Pero era en otra. Hicieron una segunda parte. No era tan buena. Cabeza diminuta. ¡Joel! ¡Mira! Es un... dinosaurio... ...con... ...sombrero. Es un sombresaurio. No vas a dejarlo estar, ¿verdad? Por favor, dime que vas a dejarlo. Eh, Joel. Eli. No quiero que te lo quites. Es mi cumple. Yo mando. No quiero que te lo quites. Me dirías antes el velociraptor. Es muy pequeño. Nunca te fíes de una película. Fíjate en el tamaño de ese cráneo. Se parece a... Tommy. Ya verás cuando se lo diga. No lo hagas. Ponlo a la luz correcta y... ¡Bom! Tommy. ¡Hala! Este parece un pájaro. De hecho, los paleontólogos creían que las aves descendían de los dinosaurios. ¡Oh! Discúlpeme, señor profesor. Resulta que sé un par de cosas. ¿Qué viste en una peli? Sigue. ¿Visitabas muchos museos? Sí, sí. A Sara le encantaban. Esa chica me arrastró a todos los puñeteros museos de Texas. Parece una jirafa. Sí, la verdad es que sí. Normal que te guste. Te lo dije. Si no te gusta, nos damos la vuelta. ¿Qué dices? Oye, Joel, ¿te sabes todos los planetas? Mi vieja tía, Marta, jamás supo encontrar nada. ¿Te pasa algo chungo? Mi... Mercurio. Vieja, Venus. Tía, la Tierra. Vale, lo pillo. Mola mucho. ¿Sabes cuánto hemos ido a la Luna? Dos. Seis veces. ¿Estás segura? Sí, segura. Conmigo serán siete. Joder, sí. ¿Dónde lleva el volante? Los Robert no tienen volante. Van con mandos. Espera. ¿Es auténtico? No creo que lo sea. Los dejaron en la Luna. Eso creo. ¿Cómo se va? ¿Hala? Oye, espera un momento. Si vas al espacio, necesitas casco. Vale. No me di cuenta. No me di cuenta. No jodas. Muy bien. Vaya. Vaya. Qué cantidad tan grande de botones. Es una pasada. Vaya. Mira, te puedes imaginar que... Feliz cumpleaños. ¿Qué es esto? Es algo que me ha costado la vida encontrar. ¿Qué es lo que me ha costado la vida? Cógelo. Tira los ojos. Luego lo agradecerás. De acuerdo. ¿Qué es lo que me ha costado la vida? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te ha gustado? Tiene que ser una broma. De nada, chica. Bueno, ¿qué te parece si echamos un vistazo? Sí, de acuerdo. Sí. Hola. Bienvenida a la Tierra Sí Gracias A ver Por ahí hay más cosas del museo Nunca he comprobado ese edificio Vamos Por Dios ¿Una vez le pegas estos sustos a otro? ¡Baja aquí! ¡No! ¡Oye! ¿Qué más por explorar? ¡Jerónimo! Genial Eh, súbeme ahí Yo no sé Yo luego abro la puerta Venga, no podemos rajarnos Vale Vale, malas noticias Una mierda bloquea la puerta Bueno A ver si encuentras otra forma de entrar Yo iré por fuera Vale, ten cuidado Ten cuidado tú ¡Hay dinosaurios por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Valor colega Este necesitaba un abrazo Ah, qué oscura está ¡Qué oscura está! Ah, mierda ¡Sorís! ESCRA gracia ¡ya! ¡ coz! ¡Lo El capullo. El capullo. El capullo. El capullo. El capullo. El capullo. Pongámonos en marcha. Quiero hacer fuego antes de que anochezca. Venga. Pongámonos en marcha. 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 Supongo que estará por esta zona. Hildrest. Vale. ¿Mina? Sí. Mal asunto. Oye. Lo encontraré. Tú sígueles la pista. Sí, vale. Espera. Dame la mano. Te darás suerte. No creo en la suerte. Yo sí. Vale. Vale. ¿Seguro que es aquí? Sin duda es aquí. Tiene que ser Tommy. ¡Mierda! 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 ¿Cómo voy a subir ahí? ¡Mierda! Joder, son demasiados. ¡Qué absurdo! Deberíamos hacer algo. Mantenemos el perímetro hasta nueva orden. Estate atento por si pasa por aquí. Tengo algo. Sí, ya está. ¿Inceptado? Ahí adentro. Vale, chica. Sigue el rastro. ¿Crees que el tipo tiene que ver con la chica del colegio? Si no, sería una coincidencia de narices. Odio los grupos pequeños. Con los grandes es más fácil. Podrían estar en cualquier parte. Muy bien. Vamos a encontrarlo y para casa. ¿Aquí? Mala idea. ¡Se no se mueva! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Me ha quedado de mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ve a por ella sin tenerse difícil! ¡No, no! ¡No! ¡Mátalo! ¡No! 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 ¡Suscríbete! El edificio está vacío. Bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo oyó alguien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!